Hola chicos, soy Carlos Vallejo del canal de Tino Share Spanish y les voy a enseñar a solucionar el problema que dice support.apple.com iPhone Restore Lo primero que tenemos que hacer es conectar el teléfono iPhone a la computadora mediante el cable USB y ya posteriormente vamos con el primer método Vamos a salir del modo recuperación de manera manual Para este proceso tenemos que presionar los botones físicos del iPhone Recuerden que el teléfono tiene que estar conectado a un tomacorriente o a la computadora y tenemos que presionar el botón de volumen arriba al mismo tiempo que presionamos el botón de encendió y apagado hasta que lo que viene siendo el teléfono se reinice Cuando el teléfono se apague vamos a soltar los botones y cuando en este caso encienda con el logo de la manzana de Apple pues ya vamos a salir del modo recuperación Ya no va a aparecer el mensaje del soporte de Apple En este caso simplemente se va a reiniciar el teléfono y posteriormente vamos a tener acceso nuevamente a nuestras aplicaciones Súper fácil y súper sencillo Claro que podemos también utilizar un segundo método que es mediante la reparación con un clic Este es mi método favorito porque utilizamos el programa de TinoShare Rayboot Simplemente conectamos el teléfono a la computadora y cuando Rayboot lo detecte vamos a seleccionar la opción que dice salir del modo recuperación De esta manera solucionamos el problema que dice support.apple.com iProRestore pero lo hacemos de una manera más sencilla Fíjense que acá no necesitamos tener los botones físicos para poder salir del modo recuperación y solucionar el problema De igual manera el programa se encarga de reiniciar el teléfono y cuando en este caso se reinicie vamos a tener acceso nuevamente a todas las aplicaciones es decir que no perdemos ninguna información De igual manera hay un tercer método que también es bastante útil y es mediante la reparación estándar de Rayboot Este también es importante porque mantenemos la información en nuestro teléfono Tenemos que utilizar la herramienta de TinoShare Rayboot que estará en la descripción del video Luego conectamos el teléfono a la computadora y mediante Rayboot le damos clic a la opción que dice empezar al botón verde y cuando nosotros le damos al botón verde simplemente seleccionamos la reparación estándar le damos al botón azul y lo que se va a encargar en este caso TinoShare Rayboot en caso de no tener descargado el sistema operativo es de descargar ese sistema operativo para poder iniciar la reparación en este caso repara el sistema operativo ya no nos va a aparecer el mensaje de support.apple.com iPhone Restore sino que simplemente se va a encargar de solucionar este problema de software y ya luego de que el proceso de reparación finalice vamos a tener nuevamente acceso a las aplicaciones y bueno de esta manera pues tenemos este método hay un método adicional que es mediante la reparación profunda de Rayboot en este método de igual manera utilizamos Rayboot pero al darle clic a la opción de reparación avanzada pues va a reparar el sistema operativo ya no va a aparecer el mensaje de support.apple.com iPhone Restore sino que va a restaurar completamente de fábrica el iPhone para solucionar este inconveniente eso sí, mediante la reparación avanzada de Rayboot vamos a perder toda la información pero de igual manera si tenemos una copia de seguridad la vamos a poder restaurar una vez que el proceso finalice al tener acceso al iPhone ya sería cuestión de configurar nuevamente todo idioma, región, red wifi bueno si deseamos o no colocar un código de seguridad nuestro Apple ID y ya posteriormente podemos restaurar si así lo deseamos una copia de seguridad el video se lo dejo hasta acá no olviden apoyarnos con un like, con su suscripción recuerden que soy Carlos Vallejo y nos vemos en una próxima ocasión hasta pronto bueno todo ¿Valejo? lo que es lo que es es lo que es lo que es es un sitio lo que es que es el